Bueno, pues Justin Timberlake, que se quede el tiempo que quiera, que ya le preparo yo el sofá cama, la bata banda y todo se anda. Ah, ese sí, ese sí, ese no pasa nada, si se queda con la tetilla y el dedo con la tetilla, no pasa nada. Ese me puede dar con lo que quiera, la tetilla. Bueno, la que... Bueno, como me gusta tu finura esa clase. Una chica fina de mollet.